Papi ya tu sabes, ten con sentido de MS Record pa' presentarle el nuevo tema, papi de Rimi Junto a los elementales, este es la unión, Puerto Rico con Chile Esperando todas las fanaticadas, ya tu sabes, los MS Record, los dueños de mi club Papi ya tu sabes, con quien más, con la gente de Pegajo y Pico Dile que pasen el Pacho y Che, que se envolvieron